Una trifulca se originó en el interior del centro de adaptación social de KGM, a los internos no les importó que estuvieran en el tiempo de visita con sus familiares, según las personas que estaban de visita en el lugar, dijeron que los dos grupos hicieron el cruce de agresiones verbales y no conforme con ello, se empezaron a golpear, participando en un total de 25 reos, quienes sacaron de entre sus ropas dos armas blancas conocidas como puntas, se dijo que fueron compradas a un custodio que reconocieron como el poncho. Por otro lado, el alcalde Manolo Barro reconoce que en el cerezo de KGM está sobrepolado y debido a eso existen muchos problemas por lo que poco se puede hacer, pues no está en sus manos. Bueno, acuérdense, nosotros ahí no tenemos mucha injerencia, acuérdense que nosotros como autoridad municipal tenemos ciertas obligaciones y ciertas injerencias, y es importante deslindarlas, yo el hacinamiento poco puedo hacer porque no tengo mis cárceles propias como para poder bajar un poquito la población que hay en los cerezos, pero sin embargo estamos para servir y ayudar a los cerezos. Cabe hacer mención que durante la riña campal que se dio en el centro de adaptación social, a todos los visitantes los encerraron por casi dos horas, mientras calmaban a los ricosos que ocasionaron el pleito que causó pánico entre los visitantes. La orden de encerrar a los visitantes fue hecha por Juan Manuel Saavedra Méndez, director del penal, generando un rechazo hacia este. Las personas que se han quejado dicen que cada fin de semana cuando llegan a la visita son malas injusticias por las restricciones ordenadas por el actual director, y los familiares de los internos prefieren callar por temor a una represalia. Para Últimas Palada TV, Juan Carlos Garaviz. ¡Gracias!